Así se llaman, así se canta, ese es el cuello. Bueno, mirad una cosa, llegó el momento de hacer música actual, música moderna. Necesitamos a colaboración de todo Dios. En primer lugar, todos que te llaman, no te descarezas, no te descarezas, no te descarezas al minas. Oh, tío, sin careta al minas, por la vida, así nos puede ir. Mirad una cosa, todos que te llaman descarezas, venga, poned más arriba, enseñad más. A ver cómo va, la repartición, todos, eh, somos a mitad de caray, todos que te llaman descarezas. No me cañeres, no me cañeres, ahora, quedad así con ganas arriba. Os que no pillan las caretas, poned más arriba ahora, así, más arriba. Música actual, tranquilos, subvenganos, que nos vemos después con la música de baile. Gerardo, por favor, movemos todos las caretas así. Así, de un lado para otro, ahí está. Móvense de acá, móvense para la dama, arriba, ya, ya, ya. Móvense de acá, móvense para la dama, ya, 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 ya. Móvense de acá, móvense para la dama, ya, 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 ya. ¡Suscríbete! Vamos deseando de cenar Deciente, deciente Deciente, deciente Y deciente a la tarde Si las mujeres somos las Deciente y yo Si eres un saludo Deciente que va a entender Si nos deseando de cenar Deciente, deciente 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 Deciente Deciente, deciente 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 Deciente